Y vamos a hablar junto a nuestro querido David Felipe Arran de esa Madrid Crónica Creativa de los 80 que se está dando en la Fundación Canal. Don David, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido hoy viernes al Mundo al Rojo y sobre todo a este momento de cultura porque nos va a hablar de esa Crónica Creativa de los 80. Cuéntenos qué es precisamente esa Crónica Creativa de los 80 que está dando ahora mismo el canal. Es una gozada. Hemos estado viendo la exposición comisariada por Ana Berruguete, una grandísima historiadora del arte experta en Daniel Vázquez Díaz y ha preparado esto en el marco de Foto España. Es una joya porque es la historia de la democracia, la historia de la transición, la movida madrileña, los liberísimos años 80. Y además es muy bonito porque con motivo de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid han aprovechado esto para hacer ese viaje retrospectivo pero a la vez Jesús muy moderno porque todas las piezas que estáis viendo ahí son de una libertad, de un atrevimiento, de una osadía artística con múltiples técnicas, la fotografía, el collage, el cine, pintura de todo tipo y sirve además para comprender y qué duda cabe el avance de nuestro querido Madrid que además en los campos económico, cultural, social, nos habla de la importancia de Madrid, fíjate, en la génesis de una sociedad moderna, una sociedad avanzada, que además… Porque digamos aquí vamos a ver la explosión cultural de los 80, todo lo que pasó y los momentos claves, ¿no? Momentos políticos. Y cómo surge también momentos políticos, fue la del 23F, la llegada de Felipe González al gobierno, como por ejemplo al señor Ruy Mateos le expropian rumaja, por ejemplo, y todo eso yo creo que es algo de agradecer, ¿no? Ver esa retrospectiva cultural. Con importancia, por supuesto, a don Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid y cómo se favoreció una mirada hacia la música, hacia el cine, el arte, la política, la moda, con nombres impresionantes como Miquel Barceló, Guillermo Pérez Villalta, Costus, Aurelia Muñoz, El Hortelano, que da pie al cartel de la exposición, esa pareja impresionante que hacían Eucalele y El Hortelano. Yo me acuerdo, tuve el honor de cenar una noche con El Hortelano en casa de Ignacio del Valle, del escritor, y era un hombre extraño. Ignacio del Valle, muy amigo mío. No me digas, pues entonces ya somos dos. Y me invitó y estaba El Hortelano, dije, jolín, qué bien. Y luego Eucalele, pues siempre la entrevista a una mujer maravillosa, pero fíjate, Oscar Mariné, Alberto García Lís, Javier Campano, Alberto Sommer, Alejandro Cabrera, aquellos dibujos impresionantes de Jorge Aranz, donde te acuerdas de aquellas figuras estilizadas, esas sombreras amplias, la importancia que tenía la moda ligada al mundo de la cultura, la elegancia, la música, la eclosión de los grandes grupos de pop y de rock que hubo en España, con todas esas letras impresionantes y maravillosas, y luego la generación de cineastas, Saura, Garci, Fernando Colomo, bueno, yo creo que es una época que muchos recordamos con nostalgia y que ahora en la Fundación Canal y Foto España nos la traen, querido, en toda su plenitud. Vemos también a Pedro Almodóvar. Sí, sí, Pedro Almodóvar, con Mariscal, en ese fuego en las entrañas, todas las portadas, la cartelería, fíjate, los carnavales del 85 en Madrid, a ese tipo de estilización me refiero, fíjate la grafía de la letra, qué finísimo trazo, esos carteles preciosos que yo creo que van a despertar muchísima nostalgia, ahí tenéis el año 81, ese festival que me parece, yo recuerdo, tú recordarás esa época. Sí, yo me acuerdo sobre todo de esa época, hay cosas que no se te olvidan, como el mundial de fútbol, recuerdo también el 12-1 a Malta, a Naranjito, a los, bueno, de cosas de dibujos animados, a los mosqueperros, a Willy Ford, etcétera. Y es verdad que fue una época que nos pilló a lo mejor más niños, pero que luego también la disfrutamos, digamos, al final de la década, porque ya teníamos una cierta edad y ya estábamos intrínsecos, ¿no? Pero cambió, cambió muchísimo el ambiente de Madrid y fue también como un grito de libertad. Y sobre todo Jesús, algo que refleja también la exposición, las imágenes que estamos viendo, se había desdibujado afortunadamente esa línea que ahora separa el consumo infantil, que muchas veces es un consumo ñoño, del consumo, como yo digo, los niños inteligentes, te acuerdas de la bola de cristal y de cómo Santiago, la bruja vería, pero Santiago Userón. Ahora quiere ser la bruja vería, quiere ser presidenta del gobierno. Santiago Userón, Alaska, toda la cuarta parte que hacía Gurruchaga, todo eso, los niños de nuestra generación, la bola de cristal, toda esa explosión, los fanzines, los electroduendes, esos carteles que estamos viendo, revistas como el víbora, todo eso alimentaba una iconografía popular, que Jesús era muy culto. Fíjate ahí ese edificio precioso de Callao, cómo tuneaban estos grandísimos artistas la realidad urbana que además no cerraba hasta el amanecer, como aquella película, abierto hasta el amanecer y la verdad es que uno echa en falta esos tiempos de cotas de libertad altísimas, creativas y ha sido muy buena idea la de Ana Berruguete reunir estas piezas de estos seres entrañables que yo creo que ha sido, fíjate, yo creo que la década artísticamente, culturalmente más fecunda de los últimos tiempos, los ochenta. Pues, sí, bueno, los ochenta también está el siglo de oro español. Hombre, ya, pero de los últimos años, el siglo de oro ya, eso, hijo mío, arrasa con todo, vamos, entre Cervantes, Quevedo y Lope, olvídate. Pero enhorabuena Fundación Canal y a Foto España, que merece mucho la pena. La entrada es libre, está fresquito y tienes un recorrido amplio y muy generoso, lleno de fotos, de documentos y de dibujos. Pues, querido David Felipe Arrán, muchísimas gracias por esa exposición magnífica que nos ha hecho, amigos, está todo el mundo invitado a esa exposición, Madrid con única creativa de los ochenta. Ah, que vayan a verla, que no se nos olvide, antes del 20 de agosto. Hasta el 20 de agosto, o sea, ya tienen cosas para hacer este verano si no se van de vacaciones.